Este poblado, porque el territorio está creciendo y tenemos una nueva ilusión en cualquier instante. Así acabamos esta crónica. Quizá, diciéndole que todos se han crecido en ese cambio. Por favor, aquí. Quiero primero, antes de comentar, darle granza al equipo de producción del punto final de Latina por el reportaje que ustedes acaban de ver. El punto final va después de Yo Soy todos los domingos. Yo no sé si alguno de los que está aquí en el CETO o alguno de los que está en su casa podrían hablar o decir algo después de lo que acabamos de ver. La verdad es que es desgarrador y es inaudito que tantas familias estén en esta situación que tengan que velar a sus seres queridos de esta manera, que tengan que estar inundados desde el cuello, que no tengan cómo comer, que los bichos los estén comiendo vivos, que tengan tantas enfermedades, no tengan medicinas y que no tengan cómo comer, que estén corriendo en la carretera, que estén corriendo en la calle, aquí en Calato, en la pista, pidiendo comida, tocando en la ventana a la gente que pasa por ahí y pidiendo miseria para poder alimentarse el día que queda, porque están viviendo las horas del día. Es realmente terrible lo que... Los lugares que están siendo ahorita más afectados son Catacáos, el Bajo Piura, ¿no? Nuevo Pedregal, Curamori, la Primavera. Lo que están necesitando en este momento son repelentes, porque los mosquitos están inundando, incluso el reportero bien decía, Billy, que están apareciendo bichos que nunca habían visto antes, que están mutando y están aprendiendo a nadar por la situación en la que está ahora la gente ahí. Agua, conservas, carpas. Hay muchísima gente que está en este momento ahí y no quiere irse. No quiere irse y desde acá podemos no entenderlo, Billy. Pero en ese momento la señora dio una respuesta perfecta para que nosotros podamos, en todo caso, en algún momento, ponernos en el zapato de ellos y saber cómo reaccionaría uno. Estas personas no se van porque tienen deudas. No tienen, están pagando todavía su terreno. Están pagando ahí en esa casa que el agua se quemó. Y están rescatando lo poco que tienen y eso poco que tienen no lo quieren dejar. Porque no tienen más nada. No tienen nada. Pero vemos gente que se está enfermando, gente que probablemente va a morir a causa de lo que viene después y de lo que estamos viendo después del desastre. Adriana.